La sexta videoconsola producida por Nintendo fue la Wii, que fue estrenada el 16 de noviembre del 2006. Yo sé que muchos tuvieron la posibilidad de poder jugar esta consola en esa época, conociendo una nueva idea en donde en vez del mando genérico horizontal que ya conocíamos, ahora nos entregaba una versión diferente, en donde en cada mano tendríamos un control diferente al otro. Este iba a ser inalámbrico, te permitía apuntar directamente a la pantalla, y además detectaba movimientos en un plano tridimensional. Cuando salió esto en la televisión, yo a mi edad, no me acuerdo qué edad tenía en el 2006, pero que he vuelto loco cuando vi esto. Si bien hoy en día esta consola ya está dentro del baúl de los recuerdos, aún existen muchos que la siguen usando y es posible encontrarla en tiendas de artículos retro a un muy buen precio. Ahora, si eres alguien que le gusta emular las consolas y cuentas con los dispositivos para poder hacerlo, bueno, este video te viene como anillo del dedo porque vamos a aprender a cómo poder emular Dolphin. El que a mi parecer es el mejor emulador de Wii en la actualidad. Con este emulador podremos emular nuestras copias de Wii y poder jugarlos desde tu ordenador. Así que acompáñenme porque aquí les voy a enseñar la configuración necesaria y alguno que otro tip para poder emular con un mejor rendimiento juegos tales como el Mario Galaxy, el 1 y el 2, el Monster Hunter 3, que es mi favorito, el Okami, Super Smash Bros y muchos otros más. Bueno cabros, ya pasando al desarrollo de la configuración del emulador, les recomiendo que por favor, si es primera vez que usted está instalando el emulador Dolphin, vea el video paso por paso, por favor no se adelanten nada, porque es súper importante seguir cada paso por paso. Ya, si tiene alguna duda, retroceda el video y véalo nuevamente. Principalmente la guía se va a dividir en los archivos necesarios para la instalación, la instalación y cómo cargar las copias de los juegos en Dolphin, la interfaz del emulador, luego vamos a pasar a los ajustes que van a ser los de gráficos, audio, mandos, atajos, entre otros, y finalmente vamos a terminar con unos gameplays para revisar que los juegos vayan súper bien. Bueno, primero que nada, lo que nosotros tenemos que tener son los archivos necesarios para poder llevar a cabo esta guía. Entonces, primero que nada, necesitamos el emulador Dolphin, que es el archivo que está acá. Para eso nos vamos a dirigir a nuestro navegador, y en nuestro navegador vamos a escribir el nombre del emulador, que es Dolphin. Nos dirigimos a la primera página, fíjense que sea el mismo nombre que aparece aquí en pantalla, le damos acá donde dice la primera opción, y acá nos va a aparecer este botón gigante de descarga de Dolphin. Se nos va a abrir esta página, en donde tenemos varias versiones, que son las versiones de desarrollo y las versiones release. Las versiones de desarrollo son las versiones que aparecen actualmente, de hecho, cada dos horas, en donde aparecen ciertos bug errores que van arreglando los desarrolladores del emulador. El tema es que no son versiones totalmente terminadas, por lo que siempre recomiendan que utilicemos las versiones más estables, que son las que están acá arriba. También las puedo utilizar, pero yo les recomiendo que utilicen la última versión más estable, que siempre va a ser la que está en la parte superior. En este caso, como la guía va a ser utilizada o realizada en Windows, de 74 bits, yo voy a bajar esta versión. También existe Dolphin para versiones, en caso de que usted tenga un Mac, y también está la versión de Dolphin para Android. Así que están las tres versiones disponibles para descargar. En este caso, yo voy a descargar esta, la de 64 bits en Windows, y se me va a bajar este archivo. Este archivo viene en .7zip. Para poder descomprimir esto, puede tener varias formas. La principal y la que yo utilizo es con WinRAR, que es un descomprimidor de archivos. Lo puede bajar de internet y no va a tener ningún problema. También puede hacerlo con 7zip. Lo importante es que tiene que tener un descomprimidor de archivos. Y algo que se me olvidó mencionar, es que en el caso de que usted esté realizando esta guía en Windows, y tenga problemas al momento de arrancar el emulador, puede ser que su computador no tenga instalado el complemento de Virtual C del año 2022. En este caso, de hecho aquí está marcado en rojo, si usted no lo tiene instalado, tiene que bajarlo e instalarlo. Le da clic acá, simplemente, y lo va a mandar directamente a la página de Microsoft, en donde lo va a poder obtener. Usted baja, y acá está la versión de 64 bits. ¿Ya? Entonces, lo baja, lo instala, y ya con eso ya va a tener los requisitos para poder jugar en su computador Windows. Eso es en el caso de que usted no lo tenga instalado. ¿Ya? Entonces, lo siguiente que vendría a ser necesario para poder jugar, obviamente, son los juegos. Y aquí viene lo que siempre me preguntan en los comentarios, y yo sé que lo voy a mencionar acá, y a pesar de todo, igual lo van a dejar en la caja de comentarios. Sí, excelente. ¿De dónde sacar los juegos? Obviamente, usted ya sabe que para poder jugar estos tipos de emuladores, tiene que hacerlo con las copias de sus propios juegos, que usted obtiene de sus juegos originales. Como usted ya sabe, en internet está lleno de copias de estos juegos, que por temas de copyright, no se pueden compartir en internet. Yo no les puedo compartir nada de eso, porque sería temas de copyright, y el video lo bajarían inmediatamente. Ya, pero usted sabe que en internet está todo esto disponible, y lo va a encontrar fácilmente. Lo importante es que para el caso de los juegos de Wii, los juegos de Wii están en formato .iso, y para los juegos de Gamecube están en formato .wav. Van a estar apareciendo aquí en pantalla. Y recuerde, todo lo que nosotros vamos a ver en este video, los archivos, los complementos, lo que aparezca, lo puede obtener también del servidor de Fulano Gamer, que ese sí va a estar en la descripción de este video. Aquí usted puede pedir ayuda, puede solicitar guías, asesorías para buscar algún archivo que ande perdido, y no lo pueda encontrar. Usted ingresa acá, y nosotros lo vamos a ayudar. Es una plataforma bien entretenida, en donde nos apoyamos entre todos. Entonces, luego de que usted ya obtuvo el emulador Dolphin, y las copias de sus juegos, las copias de sus juegos, guiño, 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 ojalá se entienda, guiño, guiño, ya podemos pasar a la instalación. Entonces, en este caso, como ya les dije, yo tengo WinRar. Simplemente abro esto, se me abre esta carpeta, y yo lo voy a extraer acá, lo arrastro simplemente, espero a que se extraiga, y acá está la carpeta de Dolphin. Esto ya no es necesario, lo puedo eliminar. Y aquí yo ya tengo el emulador listo. Ustedes, si se dan cuenta, yo abro esto, y aparece en todos estos archivos. Todos estos archivos nos los pueden eliminar, todo esto es parte del emulador. Este es el archivo que nosotros vamos a necesitar, para poder abrir Dolphin. Le damos doble clic, y se nos va a abrir una ventana, de este estilo. Inicialmente, a usted no le va a aparecer ningún juego, pero el mensaje que aparece por defecto, es súper intuitivo. Dice, Dolphin no pudo encontrar ningún ISO, o de GameCube Wii. Esos son los formatos de juego, que yo les mencioné anteriormente. Dice, haz doble clic aquí, para seleccionar un directorio de juego. Le vamos a dar doble clic, y buscamos la carpeta, donde nosotros tengamos nuestro juego. En este caso, yo lo tenía acá en el escritorio, esta carpeta de Wii. Le voy a dar a seleccionar, y automáticamente, se me cargan mis copias de juegos, que yo tengo en mi computador. Para hacer más detallado esto, en el caso de que a ustedes no le aparezcan los juegos, puede ser que a lo mejor usted tiene los juegos dentro de carpetas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo acá, si yo creo una nueva carpeta, con el nombre de Monster Hunter, y yo introduzco este juego al Monster Hunter dentro de esta carpeta, o sea, una carpeta dentro de la otra, más conocidos como subcarpetas, si se dan cuenta, ya no me aparece el Monster Hunter. Para solucionar eso, y en el caso de que no tenga que separar todos los juegos, y dejarlos todos en una carpeta, simplemente nos vamos acá a configuración, nos vamos acá en donde dice rutas, y acá seleccionamos la opción, si se dan cuenta, acá está la ruta donde nosotros tenemos los juegos, acá seleccionamos donde dice buscar en subcarpetas. Y si se dan cuenta, que al momento de darle la palomita, aparece el Monster Hunter 3, que estaba dentro de una carpeta. Entonces lo voy a cerrar, y con eso ya estaría listo. Bueno, inicialmente, eso sería la guía de por sí, de hecho, si usted le da doble click a un juego, ya debería poder jugar, pero le van a faltar unos detalles, que es por ejemplo, configuración de audio, configuración de gráficos, configuración de los controles, que es súper engorroso, porque como ya saben, los controles son muy diferentes a los ya normales, así que eso lo vamos a ver ahora. Entonces ya estando en la interfaz del Dolphin, si se dan cuenta, es súper amigable. Primero que nada, tenemos la parte donde es para abrir los juegos, luego tenemos la sección de actualizar la ventana, acá podemos darle click para poder iniciar un juego, o simplemente también le podemos dar doble click, y con eso ya inicia automáticamente el juego. Tenemos el botón para detener, pantalla completa, para agregar capturas, y los tres principales que vamos a ver ahora. Entonces, primero que nada, nos vamos a ir a donde dice configuración, le damos click, y en general, yo le recomiendo que lo dejen tal cual, como yo lo tengo configurado. De hecho, no, no he realizado muchos cambios, salvo las regiones, si es que usted quiere tener la región europea, japonesa, PAL, yo generalmente utilizo la región NTSC-U. En interfaz, puede cambiar el idioma, el tema, si es que lo quiere de otro color quizás el emulador, ahí usted tiene que verlo a su criterio. Tenemos opciones para descargar las carátulas de los juegos, activar opciones de depuración, mantener el juego o la ventana siempre en primer plano, eso ya también es a criterio de usted. En el caso de audio, yo lo tengo exactamente igual, salvo en la parte de volumen, en el caso de que usted, si es que usted va a hacer algún strip, algún gameplay, yo siempre le recomiendo que lo baje a 60, 50% para que el audio de su micrófono se pueda escuchar correctamente y no haya interferencia en el momento de jugar. Por ejemplo, en el caso de que estén en alguna batalla y el audio suba mucho, lo más que su audio se pierda dentro de todo el bullicio que hay en la batalla o lo que esté usted jugando. Entonces yo siempre le recomiendo que el volumen del juego lo bajen un poco a 60, 50% para que se pueda escuchar mejor su audio en caso de que estén grabando o transmitiendo. En el caso de la ruta, ya lo vimos anteriormente y aquí tenemos dos configuraciones que en el caso de Gamecube y en el de Wii, en donde podemos ajustar el idioma por defecto y también en el caso de que carguemos juegos de GBA, también tienen que cargar las views, que eso es súper importante, pero eso ya viene por defecto y en el caso de que no las pillen, también las pueden pegar por internet. Son súper fáciles de adquirir. En el caso de la Wii también es súper sencillo, como el emulador está en español, también es muy sencillo de configurar, pero principalmente pueden configurar la relación de aspecto, el idioma, el tipo de sonido y también la configuración de las barras de sensor en caso de que usted vaya a utilizar esta barra para hacer la emulación de que usted está utilizando un puntero o realmente a lo mejor puede que quiera utilizar un control de Wii en su ordenador. Luego para la parte de avanzado, la verdad es que lo dejé tal cual y con eso me ha ido súper bien. Le vamos a dar a cerrar y luego ya nos vamos a ir a la parte de gráficos. En la parte de gráficos hay muchos detalles que usted los puede configurar, dependiendo de su computador. Obviamente esto va a depender de su ordenador y yo creo que esto también aplica tanto para Mac como para Android. Si usted tiene un mejor dispositivo, aumentele la calidad, la resolución, los filtros, etc. Si usted tiene uno de gama media, vaya bajándole la resolución, los filtros y lo mismo para los de gama baja. Si usted quiere tener una mayor cantidad de FPS, bájele la resolución. Eso va a depender principalmente del componente que usted tenga. Por defecto, el emulador debería irle súper bien. Ahora, si ve que tiene problemas, bájele la calidad, bájele los filtros, bájele los... y debería resultarles mejor. Entonces, como dato, si usted selecciona cada una de las opciones, les va a aparecer una ventana donde les va a explicar en español la información necesaria y lo que significa cada cosa. Así que yo les voy a enseñar lo principal. Ustedes, si quiere, puede copiar exactamente mi configuración y ver cómo le resulta. En el caso de que no le resulte y tenga una mejor configuración, también la puede dejar abajo en la caja de comentarios. No hay ningún problema. En este caso, el motor, para mi caso, como yo tengo una GPU AMD Radeon, lo recomendado siempre es con Vulkan. Para casos de tarjeta de NVIDIA, también se recomienda pasar a OpenGL. Principalmente, lo que siempre se recomienda es que si no les funciona en Vulkan, inténtenlo con OpenGL. Esas son como las dos opciones principales. En el caso mío, con Vulkan me va súper bien. La relación, la sincronización vertical, es para reducir los cortes de la imagen. En el caso de que usted tenga problemas de emulación, desactiva esta opción. Y ya acá, en la parte de la compilación de sombreados, tenemos varias opciones. En el caso mío, de que yo igual considero que tengo un computador, un ordenador de buena categoría, por así decirlo, yo lo tengo en esta opción, en donde me va a generar los shaders, que son los movimientos, los gestos que se realizan en el juego, los va a realizar a cada momento. Y como ahí lo dice, proporciona una experiencia de juego sin apenas tirones. En el caso de que usted quiera evitar también estos tirones que ocurren en el momento del juego, puede marcar esta opción, en donde compila antes de iniciar cada juego, realiza una compilación de los shaders que usted ya haya guardado, y luego después cuando juegue ya va, no va a tener tantos tirones de FPS. En el caso de que usted siga teniendo tirones cuando esté jugando, siente que el juego de repente se les pega mucho, puede marcar esta opción, en donde antes de iniciar cada juego, el emulador carga todos los shaders que ya hayan sido guardados. Y como ya les dije, si usted tiene un computador de gama inferior, lo puede dejar solamente en el predeterminado de especializados. En la parte de mejoras, que es la segunda pestaña, podemos cambiar la resolución. En el caso mío yo lo dejé a 1080p. Podemos mejorar el suavizado de la imagen con suavizado de bordes. También podemos agregarle filtros de texturas, remuestreos de salidas. Eso también ya va a ser a criterio de cada uno. Si usted lo quiere dejar como yo lo tengo, esta es mi configuración. Y fuera de eso, creo que lo otro que marqué fue la niebla. Desactivé esta opción, que hacía que los juegos se miraran un poco más claros. Y al marcar esto, desactivaba el efecto como niebla. En arreglos temporales lo dejé exactamente igual. No he tenido ningún problema. Y en avanzados también. Lo dejé exactamente igual. Copiénlo, si es que quieren tener la misma configuración. Pero por defecto deberían tener exactamente lo mismo. Le voy a dar a cerrar. Y ya finalmente, nos vamos a ir a la parte de mandos. Esta parte es complicada. Yo les voy a dejar dos opciones que tengo configuradas. Que son tanto para el Monster Hunter, en donde estoy jugando o emulando, que juego con un control clásico de Wii. Que es uno que se conectaba al Wiimote. Aquí les voy a estar mostrando en pantalla el control que estoy emulando. Y el otro es para el Poké Park. Que es cuando uno jugaba con el control de Wii de forma horizontal. Esas dos opciones se las voy a dejar en este video. Entonces, en la parte de mandos, primero que nada, podemos emular. Si es que estuviéramos jugando con un mando de Gamecube, en el apartado de acá, le damos a configurar y seleccionamos todos los botones correspondientes. Podemos guardar o cargar un perfil que nosotros ya hayamos tenido. Y en el caso de los mandos de Wii, en este caso, podemos acceder directamente a un adaptador de Bluetooth. O podemos hacerlo con una emulación de adaptador de Bluetooth de Wii. Este es mi caso. En este caso, yo lo estoy jugando con un control de Xbox. Entonces, el mando de Wii 1 yo lo tengo como un mando de Wii emulado porque no es un mando real. Y le voy a dar a configurar. Entonces, en este caso, les voy a mostrar dos opciones. Tengo la opción del mando de Xbox y si le voy a dar a cargar, acá no tengo nada configurado porque solamente lo tengo marcado acá como mando clásico. Y en mando clásico me voy al apartado de extensión y aquí tengo la configuración de mi control de Xbox. En donde estas son las configuraciones de botones, tanto para los principales, las crucetas y las palancas. Y también los gatillos delanteros y traseros. Y la otra opción que les decía es cuando estoy jugando con el Wiimote horizontal. En este caso, tengo configurados los botones principales del Wiimote, tanto los principales como los de las crucetas. Y en este caso, no tengo ninguna extensión porque solamente estoy emulando que estoy jugando con el control horizontal. Ya, entonces, esta parte igual es media enredada. Tienen que meterle harto rato para poder configurarlo. Dependiendo del juego que vayan a jugar, dependiendo de cómo quieran emular el control que vayan a utilizar. Y que es súper importante que estén aquí harto rato y vayan guardando perfiles diferentes para cada juego. Entonces, le damos a cerrar y con eso ya estaríamos listos para jugar. En este caso, voy a probar el Monster Hunter 3 y el Pokebar Wii. Y aquí ya estoy dentro del juego. Si se dan cuenta, se ve... Esperen que cargue... el de Wii. Si se dan cuenta, se ve en HD. Se ve casi igual a la misma calidad que si estuvieramos jugando al de Wii U. Están súper bien los gráficos y el reescalado que realiza el emulador. Ahí estamos dentro del jueguito y vamos a ver qué tal los movimientos. Va súper fluido. Así que ahí estamos. ¿Qué pasó? Ah, sí. Claro, lo maté. Ya, así que voy a ir ahora al otro el Pokebar Wii para ver qué tal va el juego. Voy a sacar aquí una recolección a ver qué tal me va. Va súper bien. Va súper, 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 súper bien el juego. Ah, me motivé. Voy a jugarlo. Voy a jugar online. Oh, sí, también se puede jugar online. Se me ha olvidado mencionarlo. Ya voy al Pokebar. Ya, miren, ahí dice sujeta al mando de Wii en posición horizontal. Eso es lo que yo les decía. Dependiendo del juego hay algunos donde se va a jugar en posición horizontal, algunos se va a jugar con el Nunchuk. Eso vaya a depender de cada juego. Pero miren, ahí estoy. Ahí estoy dentro del juego. Está Pikachu. Y lo mejor es que se ve en HD. Está súper bien configurado el emulador. Voy a ver si hay algo interesante adelante. Dame el Snorlax. Ya, ahí estoy dentro del juego. Así que... ¡Nada! empezar a despedirme. Y eso ya sería todo. Ya con eso ya tienes lo esencial para poder jugar en Dolphin. Cualquier duda la pueden dejar en la caja de comentarios. Y si se me fue algo que no mencioné también lo pueden complementar dejándolo en los comentarios. Así nos ayudamos entre todos. Si te gustó el video y sigue este tipo de contenido te invito a que te suscribas. Actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y su like o su me gusta que ayuda a que el video se posicione mejor. Si quieres tener acceso al contenido exclusivo del canal ven los videos de forma anticipada insignias emojis exclusivos y mucho más. Abajo está el botón para hacerse miembro del canal. Soy Fulano Gamer y nos vemos en otro video. Chau chau.